Muy buenos días familia, ya estamos ahora sí en el segmento del clima para darle a conocer cómo van a estar en los próximos días y usted se prepare con los niños, con la pareja para sus actividades o también para el trabajo porque es bien importante eso mi Ivane. Ayer la verdad es que yo tenía planes de salir y el viento que se vino, ¿eh? O sea, ayer sí, muy raro el día. ¿Verdad que sí? No, de hecho sí, ayer se compló, ahora sí que la predicción diría Ray porque decíamos en el clima en la mañana que a ver si sí hacía el viento o no porque les comentaba que iba a ser ráfagas de viento fuerte y sí, miren, si se compló lo de hacer las ráfagas de viento, a lo mejor hoy todavía quedan como algunos remanentes, ¿no has visto? Así como que un poquito de vientecito, pero a lo mejor para la tardación de poquito. Pero ayer la verdad es que el viento estaba muy fuerte y aparte el cielo estaba así como borroso, como cafecito, no sé, estaba muy raro el día de ayer, la verdad. Como cuando va a llover, ¿verdad? Parecía o algo así, pero bueno, antes de darle a conocer las condiciones climatológicas, familia, nos vamos con el chiste, chiste, chiste. Oigan, este chiste va directamente a una personita que nos mandó ahí con Alonso Rojas, el malilla, nos mandó un chiste y es el siguiente. ¿Ustedes saben cómo termina un mago después de comer? ¿Cómo? ¿Ustedes saben cómo termina? No, ya me imaginé. Termina magoldito. Sí, lo sabía. Sí, lo sabía. Oye, no voy a decir. No se lo voy a matar. Sí. Ahí está el chiste del día. Para que ustedes lo cuente también, un chiste malo, muy bonito. Muchísimas gracias a la persona que me lo envió ahí con Alonso Rojas. Y ahora sí, Vanne, nos vamos con las condiciones climatológicas. Sí, que le den más chistes porque sí los dice para que usted también vea el chiste aquí en la pantalla. ¡Otro! No, ya, 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 ya. Ya les gustó, ya les gustó, ya les gustó. Hasta ahí. Y mañana, cuando me toquen, les doy un chiste. Otro chiste. Sí, para que me sigan mandando un más chiste. Muchísimas gracias. Muy bien, amiga. Pues ahora sí, platícanos las condiciones de Ciudad Juárez. Oigan, sí, aquí en la frontera va a estar de la siguiente manera para este miércoles mitad de semana. La máxima de 22 grados centígrados, la mínima, 8 grados centígrados, cero probabilidad de lluvias. Vientos nos esperan bastante fuerte, eso también parece. Miércoles de 24 hasta 30 kilómetros por hora hay que tener precauciones. Y ya para mañana jueves, pues bueno, ya sale el solecito, va a estar un poquito más rico el clima. 24 grados centígrados, aumenta un poquito la temperatura, sin embargo, pues bueno, ya se siente bastante fresco. 10 como mínima, cero probabilidad de lluvias. Y pues bueno, los vientos bajan considerablemente a 8 kilómetros por hora. Así que pues bueno, ya mañana jueves, ahora sí, los vientos nos van a estar bastante ligeros. Ándale, hoy van a estar de moderados a ligeramente fuertes, exactamente como lo mencionas, Marisol. Pero mañana pues ya, ahora sí que esciende la velocidad del viento y sobre todo la temperatura, me llama mucho la atención. Como ya se está poniendo más fresco también aquí en Juárez. Cada vez más fresco, sí, a mí no me gusta la verdad. Pero pues bueno, van a bajar las temperaturas como vaya pasando el tiempo. Y pues bueno, a ver si nos toca un invierno como el año pasado, que fue un invierno no tan frío. Exactamente. Oye, pero vamos ahora a platicarles a la ciudad de Chihuahua cómo les va a ir. Porque quieran o no, sí es diferente un poquito en la noche, sobre todo creo yo, porque aquí en Juárez es un poquito más extremo, ¿no? En la tarde muy caluroso, en la noche muy fresco o viceversa, no en tiempo de calor, muy caluroso. Por las tardes aquí y allá pues no tanto. Pero vamos a ver la temperatura máxima para Chihuahua hoy. Alcanza los 28 grados centígrados, una mínima de 12 grados centígrados. Para mañana no se modifican tanto las temperaturas. La máxima llega a los 26 grados centígrados y la mínima solamente a los 3. Un cielo parcialmente cubierto. Cielo soleado para hoy, mañana cubierto un poco, pero sin posibilidades de precipitación. Ni hoy ni mañana. La velocidad del viento hoy será de moderada a ligeramente fuerte, 26 kilómetros por hora. Y mañana, pues bueno, también como en Juárez, que se lo comentó ahorita Marisol, 13 kilómetros por hora. Muy tranquilito el viento. Así que, pues bueno, tanto Chihuahua como Juárez, muy agradable el clima por las tardes y ya un poquito de fresco por las noches. Oye, sí, la verdad es que ahora Chihuahua siempre me sorprende porque tiene temperaturas más frescas, pero ahora va a tener temperaturas más altas a comparación de la frontera. Exacto. Eso es lo que te comento porque hace cuenta que en calor, o sea, como que ellos se quedan un poquito abajo de nosotros. Abajo, ajá. Pero ya luego en frío todavía nos superó un poquito con más calientitos ellos que nosotros. O sea, como que nosotros el clima está más extremo nada más. Sí, siempre es extremo. Muy caliente o muy frío, pero pues bueno, ahí están las condiciones familia para que lo tomen en cuenta.